Hola, soy Ángel García. Maestros de Tamaulipas superan todos los retos. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en compañía del presidente municipal de Tampico, Jesús Antonio Naderna Raya, agradeció a los maestros de Tamaulipas por su vocación frente a grupo y ante los retos superados tras el impacto de la pandemia del COVID-19 en la entidad. Trabajarán constructores junto a Truco para generar condiciones de inversión. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción recibió en Tampico al candidato de la coalición, va por Tamaulipas, César Truco Beráztegui, para exponerle sus propuestas y compromisos como uno de los sectores que más empleos genera, además de ser una fuerza con más de 400 afiliados tan solo en Tamaulipas, de más de 10.000 empresas a nivel nacional. Contacto político, por Miguel García, los verdaderos traidores. Mediante avanza el tiempo para el día de las elecciones a realizarse en Tamaulipas este próximo domingo 5 de junio del 2022, queda más claro quiénes son los verdaderos traidores. Los verdaderos traidores no son aquellos que quieren una transformación sana, un cambio para dar mejor vida social al pueblo de México, tanto en seguridad como en salud, educación, mejores salarios, más empleos. Sequía y el hambre pueden matar ganado. Derivado a la escasez de pastizales generada por la sequía que se resiente en la región sur de la entidad, ha propiciado preocupación entre los productores pecuarios quienes están demandando ayuda para evitar pérdidas en su ganado. Desabasto de diésel en autotransporte por escasez. El sector autotransporte de carga enfrenta un desabasto de diésel por causas que hasta el momento se desconocen, propiciado el recorte de actividades y la suspensión del autoconsumo de las empresas. Sucede que ahora tenemos que salir con nuestros vehículos para abastecernos del combustible, luego que dejó de llegarnos para el autoconsumo, debido a la dificultad para atender nuestra demanda, declaró el empresario transportista Felipe Javier Fernández Martínez. En la ceremonia realizada por el órgano electoral, se confirmó la negativa de Américo Villarreal Anaya para participar en este ejercicio democrático que da a la población la oportunidad de escuchar los proyectos de gobierno de cada uno de los candidatos. Chucho pide licencia para apoyar al truco. Con la intención de reforzar la campaña del candidato de la coalición PAN, PRI y PRD, César, el truco, verás de guiostos, el presidente municipal de la ciudad de Tampico, Jesús Chucho, Nader, solicita licencia para separarse de su cargo de manera temporal para apoyar de manera directa al candidato, vamos por México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!